La temporada 2023-2024 está aquí y con un campeonato que irá bajo el nombre de Miguel Cabrera, los ocho equipos están listos para indicar la voz de Playbol. Giuseppe Palmisano, presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, confirmó además que el Grandes Ligas, que recién acaba de retirarse, pronto estará con nosotros, dejando claro que el maracallero regresará al país en los próximos meses. Se confirma que el nombre del campeonato será de Miguel Cabrera. Cabrera, por lo que ha hecho y sometido, era el momento propicio de hacerle también un homenaje a Venezuela, como se lo han hecho todos los equipos en la Major League Baseball, en especial los Tigres de Detroit. Además, Palmisano agregó que el béisbol venezolano goza en la actualidad de un buen crecimiento en cuanto a la audiencia en la región. Es un profesional de béisbol que tiene la mayor audiencia en digital en Latinoamérica. Este dato nos dio la Confederación del Caribe, por lo cual eso dice mucho lo que ha crecido la audiencia en nuestra liga. Como era de esperarse, gerentes de varios equipos pertenecientes de la liga se dieron cita en el Estadio Monumental Simón Bolívar de la Rinconada y ofrecieron algunos detalles sobre lo que se espera sea su desempeño en la 2023-2024. Como queremos ser campeones, la fanaticada del equipo nos exige a mejorar y a innovarnos constantemente. Nuestra meta este año es lograr el bicampeonato, estamos trabajando en eso. El equipo está armado, el equipo es competitivo. Nosotros empezamos el 21 de octubre con 0 y 0, el mismo récord que todos los demás equipos. Hay que trabajar, hay que jugar el campeonato, las piezas están, el equipo está. Y creo que vamos a dar un bonito espectáculo en esta temporada. Lo que queremos es armar ese rompecabezas desde temprano, que las piezas estén unidas desde temprano, dándonos resultados en las primeras semanas para poder dar ese primer paso que es clasificar, para ir a un run-robing bien reforzado y nuevamente estar disputando una final. Mira, ayer tuve una conversación con Ronald, ya se encuentra acá con su familia. Vamos a ser un poquito pacientes, debemos tener una reunión en los próximos días. ¿Qué podemos hacer para que Ronald sea parte del equipo? Y no tenga dudas de que de parte de mi persona y Tribuna de la Guaira haremos todo lo posible para contar con él. Ha sido una preparación bien donde se ha visto el compromiso, el compromiso de los muchachos, el compromiso del cuerpo técnico. Eso es lo que uno como oficina quiere, que desde un primer momento se vea ese enfoque, enfoque y esa perspectiva de lograr un objetivo en común. Eso ha sido positivo, ese mensaje ha ido llegando. El equipo lo tiene bien claro a dónde queremos llegar, cuál es el objetivo que buscamos, pero estamos enfocados, como decía, en él hoy en día. Esperemos que Cairo y el staff que lo acompañan, donde está Rubla Jodor, donde está Ramón Hernández, donde está Gerardo Casadiego, Robert Pérez, Julio Mosquera, Clemente Álvarez, quien regresa a la organización, sea un staff de primera línea, como pretendemos haberlo seleccionado. Este año nos estamos preparando muy bien, tenemos una combinación de muchachos nuevos, con nuestros expertos y queridos peloteros de Caribe, y con una importación de pitcher muy buena y con un staff técnico maravilloso. Eso solamente dice que con trabajo, con pasión y haciendo las cosas bien, podemos llegar alto y la LVVP no se escapa de esa realidad. Todo está listo para que este sábado 21 de octubre, la fiebre del béisbol venezolano se apodere de cada uno de nosotros. Yo ya tengo mi equipo, ¿cuál es el tuyo?